Hola, hola, muy buenos días, feliz domingo para todos. Voy a compartirles hoy una receta de una torta de pan. A mí me encanta la torta de pan. Es como la cuajada que venden en las panaderías y que realmente ellos hacen con el pan que se les queda, con el pan viejo. Cuando ustedes tengan un pan que les salió duro, que no se comieron de dos, tres días, es perfecto para hacer esta torta. Pero si no tienen pan viejo, pues con un pan normal lo pueden hacer. Yo voy a utilizar pan tajado porque yo no compro casi pan, entonces nunca mantengo pan viejito, pero siempre compro pan tajado. Lo dejo varios días para hacer con eso esta torta porque, como les digo, me encanta. Voy a ir a visitar a mis papás que desde que empezamos esta cuarentena, o sea, desde mediados de marzo no los veo. Y voy a ir a estar con ellos un ratito ahora, entonces voy a hacer esta torta para llevarles. ¿Cuáles son los ingredientes para esta torta? No se preocupen por las medidas que en la caja de descripción les dejo todas las medidas. Simplemente les voy a mostrar los ingredientes. Entonces tenemos el pan, mantequilla derretida, azúcar, huevos, leche, canela, extracto de vainilla. Ahora, le voy a poner pasas y le voy a poner almendras. Le pueden poner nueces, le pueden poner pasas solamente o le pueden poner bocadillo. Realmente con bocadillo queda muy rica el bocadillo en trocitos, se lo ponen a lo último. Si no que yo le voy a echar mucho melado, entonces no le quiero poner más dulce. Y le voy a poner un traguito de vino, puede ser ron, puede ser brandy o si no le quieren echar licor, pues no le echan ningún trago de esto si no pasa nada. Voy a hacerla, esta torta yo la hago en el microondas, es la torta más fácil de hacer en el microondas. Se demora 15, 20 minutos y queda perfecta. Conseguí un molde súper bueno de estos de rotico en el centro, que son los perfectos para microondas, porque normalmente las tortas cuando se hacen ahí tienen el problema de que en el centro quedan muy crudas. Entonces con este roto son perfectas. Y vamos a hacer un caramelo, que para eso tengo aquí más azúcar. Para hacer el caramelo, para echarle al fondo del molde. Si no les gusta el microondas, si no la quieren hacer en microondas, la pueden hacer en el horno tradicional sin ningún problema. Solo que deben ponerla al baño María. Poner una lata con agua caliente y meter ahí el molde para que no se les queme, para que no se les pegue y para que no les quede seca, para que quede jugosa. Igual la pueden hacer en la estufa, si no tienen ningún horno. También al baño María. Un molde que puedan meter dentro de una olla con agua. El agua que quede, no quede pues llena hasta el molde, que llegue a un pedacito del molde. Y ahí también la pueden hacer en un sartén, en una olla grande, en lo que quieran. Lo primero que vamos a hacer, voy a vaciar este pan aquí y lo voy a poner a remojar con la leche. Como les digo, las medidas yo se las dejo en la caja de descripción, así que no se preocupen por las medidas. Voy a dejar que este pan se me hidrate con la leche. Y voy a pasar a hacer primero que todo el caramelo, porque debo tener listo el molde con el caramelo para poder vaciar ahí la torta. Muy bien, voy a hacer el caramelo para echárselo al fondo del molde y que me quede con ese melado la torta. Tengo aquí un pocillo de azúcar, lo voy a poner y lo dejo quietecito hasta que derrita. Y tengo un poquito, medio pocillo de agua caliente lista para cuando termine de derretir esto, echarle esa agüita caliente, lo revuelvo y ya lo dejo listo para echárselo al molde. Ya tengo aquí el agüita caliente lista. Mucho cuidado cuando hagan caramelo, es lo más peligroso que hay en la cocina. Una quemadura con caramelo es la peor que puede haber en la vida. Entonces tengan mucho cuidado cuando hagan esto, échenle el agua con un guante. Yo siempre uso, cuando voy a echar el agua siempre me pongo un guante de estos por si llega a chilquetear algo, no me vaya a quemar, porque como les digo, esa quemadura es terrible. Entonces aquí ya está derritiendo el azúcar, voy a esperar que derrita toda. Muy bien, esta azúcar ya derritió, ya tengo aquí un caramelo con un lindo color, como lo hice con azúcar morena, entonces me quedó bien negrito. Voy a echarle entonces el agua, lo apago y lo apago inmediatamente. Inmediatamente le echo el agua, lo apago. No es un peligro ese caramelo, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Ok, ya me quedó listo, con esto voy a echárselo a este molde para que me quede todo el molde caramelizado. Voy a dejarlo que repose dos minuticos y se lo agrego al molde. Para lavar esta ollita después, no se preocupen, no le vayan a empezar a bolear esponja, la ponen a calentar un poquito con agua e inmediatamente derrite todo lo que está pegado y se lava sin ningún problema. Este caramelo, así como lo hicimos ahorita, yo lo mantengo guardado en una botellita, siempre que hago hago bastantico para guardar, para tenerlo listo, para cuando voy a hacer un flan o algo. Olvide decirles que le echaran unas goticas de limón, yo le eché como el zumo de un cuartico de limón, porque eso le da un sabor muy rico al caramelo. Ya tengo el molde listo, porque tenemos que tenerlo listico cuando vayamos a vaciar la torta. Tengo los huevos, los voy a cremar un poquito con el azúcar. Pueden usar un batidor manual sin problemas, yo voy a usar este para hacerlo más rápido. No hay que batirlo mucho, solo hasta que veamos que el azúcar está completamente disuelta. Le agrego la mantequilla y lo bato otro momentito. La mantequilla derretida. Listo. Voy a agregarle la canela. Agreguenle dos cucharaditas de canela sin miedo, que la canela le da un sabor muy rica. Esta torta queda deliciosa. La vainilla. Y el traguito de vino. La vainilla. Listo. La vainilla. perfecto esto ya esta listo si el pan que ustedes van a utilizar es un pan duro como les digo un pan viejo o es un pan francés que puede utilizarse perfectamente para esto lo dejan que hidraten la leche siquiera una hora antes cuando el pan está relativamente fresco pues no hay necesidad con un ratito que se deje pero si el pan está durito si es mejor dejarlo hidratar un poquito más esto ya está listo este pan ya está perfecto aquí también voy a mezclarle todo esto mire que torta tan fácil de hacer eso se hace en un bolión no se demora unos 10 minutos haciendo esta torta y si la hacen en el microondas son 20 minutos entre 15 y 20 minutos a temperatura alta yo la pongo un momentico en el dorador los últimos 5 minutos para que me dore un poquito pero como la hice con azúcar negra ya queda oscurita entonces no hay problema si le quieren poner quemado de panela por encima en este momento echarle unas cucharadas de quemado de panela queda negra deliciosa yo no tengo pero cuando tengo quemado de panela siempre le pongo porque me gusta el color que le da y le da un sabor también muy rico miren la consistencia de esto no queda dura no les de susto porque la ven muy líquida queda como un masacote como cuando uno hace un migote le voy a colocar las pasas y le voy a colocar un poquito de almendritas fileteadas me quedo con poquitas pasas voy a ponerle otro poquito de pasas porque me encanta que quede con hartas pasas ya tengo el molde aquí con el caramelo se lo unto muy bien en todas las paredes como este moldecito es con ese adornito entonces no me unta solito tan fácil para eso utilizo esta brochita perfecto cuando sirvan un pedazo de esta torta si quieren le pueden poner más caramelo por encima yo por eso dejo hecho para que me quede y ponerle un poco más por encima voy a ver esta mezcla aquí esta torta no crece porque no tiene bicarbonato ni harina entonces el molde lo pueden llenar todos sin ningún problema lo que crece no es mas de medio centímetro no es como las tortas normalmente que hay que dejar un buen espacio para que cuando crezcan no se nos rieguen esta no tiene esa condición entonces pueden llenar todo el molde perfecto voy a llevarlo entonces al microondas y ya les muestro como nos quedo lista la torta quedo perfecta este moldecito con este aro me parece lo máximo para el microondas se los recomiendo cuando ustedes vean que ya estos bordes despegan la torta ya esta despega perfectamente con ese melado se puede desmoldar sin ningún problema la voy a dejar reposar 5 minutos la desmoldo y me voy volada porque me cogió la tarde chao 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 chao